Me encuentro acá montando este parapente porque quiero aprender a hacer este deporte extremo, pero para saber cómo funciona, mejor le voy a preguntar acá al experto. ¿Me decís tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edgardo Dorstein y estamos organizando el encuentro de paratrike y parapente para motor que se va a hacer en la semana de octubre. Bien, perfecto. ¿Me podés decir si para hacer esta actividad se necesita experiencia previa? En realidad sí, hay que hacer un curso, una capacitación para poder volar con seguridad y tener todas las medidas preventivas en cuanto a los incidentes que pueden suceder, las condiciones climáticas, hay que ser piloto para poder volar. Bien, perfecto. ¿Me podés decir también la edad mínima y máxima que se necesita para realizar este deporte? Tenemos en Argentina pilotos de 13 años volando hasta 65, 70, prácticamente no hay un límite de edad. Porque en este caso que estamos viendo es un carrito, un paratrike, que te permite en edad avanzada poder no correr, sino que montarte en el carrito y despegar. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de volar un parapente? Para volar, en este caso un paratrike, porque es un carrito con motor, lo que tenemos que tener es un casco que esté homologado con auriculares por la protección auditiva y a la vez para poder comunicarnos en caso de que volemos entre muchos a través de una radio, mantener una comunicación y saber dónde está cada uno volando. Bien, perfecto. ¿Me podés decir cómo se describe esa sensación de volar encima de un parapente? La verdad que volar es una sensación única. A veces me preguntan qué se siente estar colgado volando. Y es una actividad que es recomendable para el que lo pueda experimentar por lo menos una vez en la vida, que sienta ese placer que da volar y sentirse, tener otro punto de vista al que normalmente tendríamos caminando, ¿no es cierto? Hay una frase muy popular de Leonardo da Vinci que habla sobre eso, digamos, de estar arriba y mostrar ese sentimiento o dar esa sensación de poder disfrutar el aire. Decime, ¿qué te llevó a volar en un parapente? ¿Qué me llevó a volar en un parapente? Bueno, en primer lugar soy piloto de avión y por una condición prácticamente ya de la vida y cuestiones económicas me pasé a paramotor y el paratrike porque me permite tener mi avión en mi propia casa. Esto se desmonta, se lleva de lugar en lugar y no como en el caso de ser piloto de avión en que tenés que pedir un aeroclub, turnos y que el avión esté disponible. Entonces eso te da el parapente, poder llevar tu avión y guardarlo en tu casa y poder aprovecharlo en cualquier lugar. ¿Me podés decir qué actividades tenés pautado con esto para el mes aniversario de Esperanza? El mes aniversario de Puerto Esperanza hace 12 años que no se realiza el encuentro. Este va a ser nuestro cuarto encuentro, así que quiero agradecer al intendente que confió en nosotros para que podamos hacerlo nuevamente en el mes aniversario del pueblo. Pretendemos convocar a pilotos de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay y de todo el noreste, digamos, ya de Argentina, que van a venir a visitarnos, a compartir tres días de vuelo, tener la posibilidad de que puedan volar, que puedan algunas personas que nunca experimentaron esa sensación, como vos me preguntabas, que puedan hacer un vuelo. En este caso sería un carrito como este, pero para dos personas. Y poder transmitir esa sensación, digamos, inolvidable que es realizar un vuelo de bautismo. Están con todo, entonces muchísimas gracias por toda la info. Nosotros nos quedamos recorriendo Esperanza, pero vos quedate prendido a la pantalla del 12.